Entonces, una de las primeras cosas que la gente ve cuando ve nuestro autobús es el trabajo de pintura. Elevamos el autobús 18 pulgadas para ejecutar este diseño. Como mamá con dos hijos y dos perros, se convierte en algo que limpias con bastante frecuencia. Soy Shanna, soy Riley. Y yo soy Mike, ven a ver nuestro autobús. Así que bienvenido al autobús. Lo primero que ve es que tenemos una estufa de tamaño completo. Nos gusta mucho la comida, así que cocinamos muchas comidas en casa. Tenemos un microondas, esto funciona con propano y tenemos un calentador de agua a pedido que funciona con propano. Si es de noche porque nos estamos quedando sin batería, el microondas, la estufa y el lavado y secado consumen una buena cantidad de energía, pero no hemos encontrado que sea tanta energía que haga que no funcione para nosotros. Si nos estamos quedando sin energía, si ha sido como un día nublado o no hemos tenido mucho sol, tratamos de no usar el microondas por la noche, pero de nuevo, podemos. Podemos darnos el lujo de hacerlo. Es solo que algo más probablemente va a ceder. La combinación de lavado y secado es súper eficiente para una familia de cuatro. No encontramos que sea lo suficientemente grande para lavar la cantidad de ropa que creamos en un espacio pequeño. Si hicieras una pequeña carga cada mañana, estarías usando tres horas de energía y agua de principio a fin. Cuando está fuera de la red, tenemos 200 galones de agua dulce, por lo que podemos permitirnos usar el lavado y secado probablemente tres veces en un periodo de dos semanas cuando estamos fuera de la red como una familia de cuatro. Entonces, debido a que cocinamos mucha comida, tenemos mucho espacio en el mostrador para el trabajo de preparación. Sabíamos que, cuando hicimos la investigación sobre la conversión de autobuses escolares, definitivamente era importante para nosotros mucho espacio en el mostrador. Optamos por las encimeras de carnicero. No hicimos nada demasiado oscuro que cerrara el espacio y lo mantuvimos muy abierto, que es la misma razón por la que todo es blanco y hay mucho que limpiar. No recomiendo el blanco en espacios pequeños. Cuando viajas a tiempo completo, creo que abre el espacio, pero al mismo tiempo, como madre con dos hijos y dos perros, se convierte en algo que limpias con bastante frecuencia. Desearíamos tener más almacenamiento solo porque no tenemos mucho almacenamiento de alimentos. Originalmente comenzamos con esto y se ajustaba a todos nuestros aparatos de cocina, pero nuevamente, asegurarlos cuando se tienen platos pesados en la parte superior hace que a veces sea un viaje difícil. Así que lo sujetamos con cuerda elástica y lo sujetamos para que no se caiga todo. Este es nuestro almacenamiento de alimentos por lo que apenas hay. Guardo muchos de nuestros productos secos aquí. Mantengo muchos de nuestros productos de respaldo como jarabes y otras cosas en la parte superior. En la carretera, el hielo es un gran lujo y no tenemos uno, sino dos tipos, así que tenemos grandes y pequeños. También tenemos un brita a pedido que se llena automáticamente con nuestro sistema de filtración. Ese es el sistema de filtración de virus que sé que usan muchas familias fuera de la red. Tenemos el fregadero de acero inoxidable de 28 pulgadas, lo hicimos cuadrado. Lo hicimos bastante profundo solo porque, de nuevo, cocinamos mucho con este estilo de vida. No salimos mucho a comer como antes, así que cocinamos mucha comida en casa. Con mucha comida vienen muchos platos, por lo que nos gusta un fregadero grande y nunca antes habíamos tenido electrodomésticos nuevos y esas cosas, así que hicimos que todo combinara. Para nosotros fue un pequeño derroche, pero al mismo tiempo definitivamente tiene mucho uso. Muy bien, hoy tenemos estos tanques viejos que vamos a sacar de este autobús y decidimos ir con un tanque un poco más fuerte de Rec Pro. Aquí vamos. Fuera lo viejo y debilucho. Uno abajo. Falta uno más. Estoy realmente entusiasmado con este tanque Rec Pro. Además, a veces obtienes tanques de agua que no vienen con la válvula de llenado y en realidad tienes que llenarlos tú mismo. Este tiene eso y también tiene todos los otros agujeros para la bomba y la ventilación. Oh sí, esa es una calidad mucho mejor que la del último. Vamos a ponerlos en el autobús y ver cómo encajan. Todo encaja súper cómodamente. Parecen estar construidos de manera bastante inmaculada. Me encantan todas las opciones que tiene con los sensores y las diferentes válvulas que podrías usar. En general, está muy contento con estos tanques Rec Pro. Muy bien, esta es la sala de estar, nuestro espacio más utilizado en el autobús. Una de las características más geniales de la sala de estar es la televisión, por lo que podemos guardarla durante los días de viaje. Ocupaba mucho espacio y en realidad no lo usamos para almacenamiento. Lo duplicamos con la mesa de la cocina. Para nosotros, la mesa de la cocina, cuando la levantamos, no nos deja mucho espacio. Los cuatro tenemos que caber en el sofá en la parte delantera de la mesa, realmente no llevamos sillas adicionales para los extremos. Probablemente podríamos y eso lo haría sentir un poco más espacioso, pero realmente no tenemos un lugar para sentarnos que sea cómodo para los cuatro. Así que lo único que probablemente cambiaríamos en el autobús es toda el área de configuración de la cocina. Entonces, el sofá es para cuando tenemos compañía, pero puede plegarse para noches de cine realmente agradables, podemos levantarlo. También se saca como una cama tamaño queen. Usamos lona en los cojines porque nuevamente tenemos dos perros y dos niños y son súper rudos y todos somos un poco rudos y venimos de lugares sucios. Así que compramos lona. Así que tenemos una mini división en la parte delantera y trasera. Hicimos dos porque tenemos 40 pies, así que habíamos escuchado muchas críticas de que si puedes calentar el frente, no podrás calentar la parte de atrás. Así que hicimos uno a cada lado. Toman la mayor cantidad de energía. Si los hace funcionar durante mucho tiempo, agotan el banco de baterías, pero definitivamente valen la pena, especialmente con perros. Si salimos de viaje o un viaje de un día y dejamos a los perros atrás, si es un parque nacional, dejamos el aire acondicionado encendido para ellos para que no estén en el autobús donde, ya sabes, obviamente donde hace mucho calor cuando nadie lo atiende. Así que dejamos uno encendido por delante y les contrarresta el calor y así lo disfrutan. Si bien este es un Bluebird All American de 2001, tiene un motor trasero con un turbodiesel Cummins de 8.3 litros. Elegimos este después de buscar durante mucho tiempo porque tenía un buen precio. Estaba en buena forma y tenía muy, muy buenos neumáticos, por lo que tenía buenos huesos para comenzar sin oxidación y eso es algo enorme. Con estos autobuses, las llantas podrían costar 800 dólares por pieza. También hicieron el proceso por nosotros de registrarlo como una casa rodante, lo que nos ahorró un montón de problemas. Entonces pagamos alrededor de 11.200 dólares por el autobús. Además de eso, pagamos otros 1.200 dólares a la compañía a la que se lo compramos, que esas busales en Washington, grandes, personas, y por esos 1.200 dólares brindan un servicio de eliminación de todos los asientos y pusieron servicios temporales. Entonces, como una pequeña cama futón, un pequeño inodoro portátil de plástico. Y en Washington, como somos de California, lo que les permitió hacer fue registrarlo como una casa rodante. Así que comprándoles a ellos en lugar de comprar como un autobús, compramos como una casa rodante. Y entonces, cuando fuimos a registrarlo en California, fue tan simple como hacer una verificación de proveedor y tener eso firmado y boom. Recreativo en lugar de comercial, lo que puede ser un poco difícil. En California, por esos 1.200 dólares, valió la pena cada uno. Sí. Así que tenemos una especie de baño y ducha pequeños porque para que quepan las camas gemelas que tenemos en las habitaciones de los niños y nos den suficiente espacio para un armario y la cama, decidimos hacer estos espacios un poco más pequeños. Una gran cosa es que nuestro inodoro está muy cerca de nuestro fregadero, pero mido 1.77 metros, mi esposo mide 1.82 metros y ambos encajamos perfectamente. Los inodoros de compostaje son geniales. Permite desconectarse por mucho tiempo. Puede ir y venir como lo desee. No tiene un tanque negro que se llene o retrolavarse, las aguas grises son fáciles de descargar porque es solo orina y agua, pero al mismo tiempo prepárese para limpiar algunas aguas residuales de vez en cuando. Así que esto es una ducha. Tenemos el cabezal de ducha nevia que nos da la máxima cantidad de presión con la menor cantidad de uso de agua. También puse azulejos en esto. También hicimos el techo machiembrado aquí. Sellamos con un epoxi transparente para que el agua no dañe la madera. Enmarcamos la ducha tal como enmarcamos las ventanas en los otros pasillos. De hecho, me ducho cada dos días. Al mismo tiempo, lo mantenemos bajo 5 minutos. Sabemos la cantidad de galones que se usan en 5 minutos. Sabemos cuánto tiempo puede durar. Así que somos muy cautelosos cuando lo usamos. Intentamos duplicar para que podamos hacer que el agua dure el mayor tiempo posible. Muy bien, esta es la habitación de los niños. Elevamos el autobús 18 pulgadas para ejecutar este diseño. Es nuestra función favorita, definitivamente, por lejos, del autobús. Los niños tienen la litera superior arriba. Tenemos el sistema de 12 voltios que proporciona un micro USB y cargadores USB regulares más carga de 12 voltios debajo. Tienen televisores de 30 pulgadas para jugar, para ver la televisión. Tienen sus cómodas debajo de la televisión. Disponen de mesas plegables para los días de viaje para hacer los deberes para comer en su habitación. Si quieren comer en su habitación. También tienen cinturones de seguridad adicionales aquí para los días de viaje. Debajo. Tienen algo de almacenamiento allí. Los cojines son los mismos cojines que tenemos en el sofá, así que podemos intercambiarlos si queremos. Esta es una cama tamaño King. Tenemos 200 galones de agua dulce debajo. Tenemos algo de almacenamiento que realmente no usamos porque no me gusta levantar la cama. Se convierte en un espacio no funcional. Para ser bastante honesta, tenemos un armario en el que originalmente colgábamos cosas, pero descubrimos que los estantes y doblar la ropa nos dan mucho más espacio para la ropa. Mi parte favorita del dormitorio es en realidad el almacenamiento superior que agregamos porque me dio un estante completo para poder colocar cosas. Tengo un montón de peluches de jirafas y cosas que simplemente tengo. Muchas de mis cosas personales me hacen sentir como en casa. Tenemos una escotilla superior a la que podemos acceder a los paneles solares. Pusimos nuestro Starlink allí. Nuestra habitación es la más simple, en realidad no tiene mucho. Tiene un armario, tiene algo de almacenamiento superior y, sinceramente, solo tiene mis pequeñas baratijas. Siempre soñé con usar todo pequeño y siento que después de 2020, muchas personas reevaluaron cómo vivían, qué era importante en la vida. Y para nosotros era importante que Mike estuviera más en casa y quiero decir, trabajó muy duro y tuvo una carrera. Trabajaba los siete días de la semana. Y entonces, para nosotros, hicimos el viaje por carretera en 2020. Y lo hicimos 30 días. Nos encantó y luego, después de volver y trabajar durante un tiempo, nos dimos cuenta de que nos estábamos golpeando contra el suelo todos los días y había más. Teníamos mucho más que hacer y no necesitábamos todas las cosas, no necesitábamos todas las bicicletas. No necesitábamos todo el espacio de nuestra casa. Definitivamente ya no necesitaba limpiar los cuatro dormitorios. Estaré feliz de colgar eso. Y al entrar en un espacio que es tan pequeño, quiero decir que no puedes. Acumular, acumularlo. Sí, realmente no puedes. No puedo tener demasiadas. Cosas se desordenan y es realmente agradable dejarlas ir y disfrutar. Muy bien, aquí en el tablero y el consejo de comando principal, tenemos nuestro tablero personalizado. Lo que hicimos fue arrancar todo el tablero. Tomamos una pieza de la aluminio que cortamos con un diseño que nos permitía poner un televisor de 24 pulgadas, monitores de televisión de 24 pulgadas para nuestro sistema de cámara. Poder conducir y ver su giro a la izquierda, giro a la derecha y su cámara trasera. Al mismo tiempo, en forma visible grande es probablemente una de las mayores características de seguridad que tenemos en términos de visibilidad. Originalmente, la puerta estaba justo aquí, ¿verdad? Un autobús escolar. Queríamos mover la puerta. Movimos algunos al medio del bus. Eso significa que no tuvimos que caminar por todo el autobús para llegar a cualquier lugar. Entonces, una de las primeras cosas que la gente ve cuando ve nuestro autobús, ven el trabajo de pintura. El trabajo de pintura fue algo muy bueno de hacer. Aplicamos pintura automotriz completa. Mucha gente dice que hay que ir en contra de eso. Nunca antes habíamos hecho un trabajo de pintura automotriz. Fue una empresa masiva, masiva. No creo que lo volvería a hacer, pero nos encanta cómo quedó la pintura. Otra cosa que nos encanta es nuestro toldo porque aquí tenemos las ventanas y la puerta. No queríamos ir con el toldo convencional con los brazos. Así que fuimos con un brazo lateral y eso nos permitió ponerlo en la parte superior fuera del camino. Viene recto de 21 pies de largo. 10 pies de largo te da mucho espacio al aire libre dependiendo de la ubicación del sol. Cuando rehicimos el cableado, el autobús, muchas cosas. Obviamente, si está haciendo una conversión de autobús, sabe que hay muchas cosas que no necesita. Arrancamos todo lo que no era necesario. Dejamos básicamente solo las luces de conducción exteriores del vehículo. Y arrancamos todo desde aquí y empezamos de cero. Instalamos todos nuestros diferentes componentes. Reutilice la barra colectora existente. Agregue nuestras nuevas barras colectoras para todos los demás sistemas de 12 voltios que tenemos a bordo, que básicamente es solo cargar cargadores electrónicos. La mayoría de nuestras cosas funcionan con 120 o 240 y se suman a la situación de la luz. Cuando tengas luces, ¿por qué no agregar algunas más? Conseguimos las luces nocturnas de Amazon como a tal vez 100 dólares por pieza. Pusimos 6 de esos 3 a cada lado. Esos son todos de 18 pulgadas y luego tenemos uno de 36 pulgadas en la parte trasera. Actúa como una luz de respaldo. Los encendemos durante la noche y todo dentro de unos 150 pies se vuelve completamente de día. Así que arriba tenemos 2400 vatios de energía solar. Son 12 paneles, 200 watts por pieza siendo que usamos mucha energía. Si tuviéramos que actualizar algo en nuestro sistema, sería agregar unos 3 paneles más, lo que nos traería hasta 3000 vatios de energía solar, lo que permitiría que nuestros mini splits funcionen, el microondas. Todo sin traer ningún tipo de déficit aquí, tenemos todo el arreglo de remolque. Tenemos un portaequipajes aquí mismo que sostiene una DRS 400 y detrás también colocamos nuestra camioneta de tamaño completo. Para hacerlo, tuvimos que construir un soporte personalizado. Así que lo llamé al enganche de francotirador. Tiene un pequeño receptor en la parte superior para permitir que este tipo se deslice en un receptor largo en la parte inferior y eso permite que el Roadmaster Sterling se conecte directamente a eso. El camión engancha los postes y lo hacemos muy bien remolcando. Es muy, 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 agradable tener un vehículo de remolque para esos días de aventura. Esta vida realmente te abre a las posibilidades. Habrá buenos días. Va a haber días malos. Vas a tener llantas ponchadas, vas a llorar por las cosas que van a pasar, sin importar dónde estés. Pero ya sabes, ver lo que otras personas están haciendo, ver lo que es posible y poder elegir cómo vas a llevar tu vida es probablemente para mí la mayor ventaja de este estilo de vida, sin duda. Ustedes se la están perdiendo. Muchas gracias por venir a recorrer nuestro autobús. Disfrutamos mostrándolo. Disfrutamos mucho haciéndolo. Trabajó muy duro en la construcción. Y es un placer, es un placer compartir con todos. Así que nos vemos en el camino. ¡Gracias!